MENSAJE DE LA PALABRA DE DIOS Que maravilla verdad A mi me llama la atención la historia de Pedro esta mañana en la oración estábamos hablando como Pedro le falla a Dios aunque Dios se lo anticipa verdad a través de Jesús Jesús le dice Pedro me vas a negar Pedro me vas a negar y como que Pedro un poco incrédulo dijo no señor yo hasta la vida soy capaz de dar por ti a veces nuestras intenciones son buenas si o no pero en nuestra debilidad fallamos y Pedro fallo y Pedro quizá diria Ya no sirvo para nada no soy digno de estar con mi señor no soy digno que Dios me bendiga y muchas veces nos sentimos así cuando fallamos como que ya no soy digno como que bueno no me merezco esto no me merezco lo otro y si estamos sufriendo decimos eso es lo que me merezco sufrir Pero sabes que le tengo te tengo buenas noticias esta mañana eso no son los pensamientos de Dios esos no son los pensamientos de Dios son nuestras palabras los que nos hacen a veces sufrir lo que no debemos sufrir debemos creer en un Dios bueno un Dios maravilloso un Dios extraordinario que nos sigue amando amó a Pedro y lo fue a buscar muchas veces nos enseñan a buscar a Dios cierto o no Pero cuando nos enseñan que Dios también nos va a buscar a nosotros el también va por nosotros Pedro no lo fue a buscar fue el señor el que fue a buscar a Pedro y sabe que le hace un milagro A veces nosotros pensamos que Dios ya nos abandonó a veces pensamos que por lo que hemos hecho Dios ya no está con nosotros sabe que hace Dios nos hace un milagro Dice si mi hijo estoy contigo no te voy a dejar prometí no dejarte y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse que le parece Él nos hizo una promesa dice nunca te dejaré nunca te abandonaré que significa eso nunca Así es que esta mañana yo le voy a hablar de la importancia de tener un cambio de liderazgo y le puse como título al mensaje esta mañana un nuevo líder Creo que nosotros en el desarrollo de nuestra vida nos vamos acostumbrando a la vida que tenemos a la vida que nos han proyectado Porque de una u otra manera hemos pertenecido a un liderazgo a cierto liderazgo ya sea el del abuelo de la abuela del papá de la mamá Del tío de quien se nos puso al lado y nosotros quisimos ser como ellos y empezamos a ejercer una vida bajo un liderazgo Pero esta semana Dios habló a mi corazón en cuanto a la importancia de cambiar de líder Porque muchas cosas que hacemos en la vida las hacemos por tradición y costumbre Y el señor me hablaba con respecto a eso y creo que en una oportunidad yo le conté la historia de un sabio chino Si usted ya se la sabe y se recuerda pues haga de cuenta que no la sabe para entender hoy el punto Había un sabio chino y entonces una señora, algunos como le digo ya lo escucharon Que se le murió un hijo y tenía un dolor tan fuerte en su corazón, un dolor tan grande que no podía quitárselo con nada Usted sabe que las pérdidas, los dolores decía el domingo pasado para algunas personas no hay como otro dolor O sea el dolor de cada uno es el dolor de cada uno Y entonces esta señora no sabía como quitarse ese dolor de la pérdida de un hijo Y entonces le aconsejaron que fuera como un sabio chino o un chino sabio Y le dijo que él tenía la fórmula para quitarle ese dolor Así es que ella llegó con este sabio chino y entonces le dijo Usted dice que usted tiene la cura para este problema que yo tengo Tengo un dolor tan fuerte en mi vida que con nada lo puedo superar La señora estaba deprimida Así es que le dijo el sabio este le dijo Si, si tiene razón tengo una receta para eso Le dijo lo único es que esa receta depende de un arroz que usted me tiene que conseguir Y quiero que vaya a su alrededor Y me consiga ese arroz Que debe estar en una casa donde no haya habido nunca dolor En esa casa usted va a encontrar el arroz Donde nunca ha habido dolor Y me trae ese arroz Y aquí le hago yo el brebaje, el preparado Y este dolor se le va a ir Y dice que la señora salió en búsqueda de ese arroz Iba de casa en casa Y luego que en esta casa Disculpe, aquí no ha habido ningún dolor No, pues que mi hijo anda en las drogas Que mi esposa se me fue de la casa Que mi esposo se me fue de la casa Que mi hijo está rebelde, no quiere nada En todas las casas había problemas En una casa que alguien con cáncer A punto de morir Y no encontraba el arroz Y no encontraba el arroz Hasta que se fue dando cuenta Que este sabio realmente no había sido certero En lo que le había dicho No era verdad lo que le había dicho Pero aprendió Que a través de los dolores ajenos No era la única que estaba padeciendo Número uno Y número dos Que su dolor la hacía sensible Al dolor de los demás Entonces se fue identificando con la gente Y se convirtió En una persona que a través de su dolor Pudo ayudar a mucha gente Entonces el punto aquí Y yo sé que lo hemos usado Para varios ejemplos Pero hoy lo quiero usar precisamente Para evidenciar la importancia De un cambio De una manera de pensar Lo que hizo este hombre Fue que le propició Un proceso En el que ella pudiera cambiar Su manera de ver la vida Su manera de ver los acontecimientos Y es lo que Dios quiere trabajar Con nosotros esta mañana Pero depende mucho Del liderazgo Bajo el cual nosotros Estemos sometidos O reconociendo autoridad Porque muchos liderazgos En lugar de hacernos sentir libres Con una oportunidad por delante Con un día nuevo por delante Nos hacen sentir Como que somos merecedores De aquello que estamos viviendo Porque al final de cuentas Hemos fallado tanto ¿Verdad? Que lo que estamos experimentando Realmente es parte Del castigo de Dios Imagínese O de lo que en un momento Nos merecemos Por haber hecho lo que hicimos Pero me di cuenta que El cambio De manera de pensar En esta mujer La hizo no solo Absorber su dolor Y volverlo para bien Porque muchas veces Nuestros dolores Nos van terminando En la vida En lugar de promover Una vida mejor Y es lo que Dios Quiere hacer con nosotros Esta mañana Y entonces leí El pasaje De Deuteronomio 31 Del versículo 1 En adelante La nueva versión Internacional Dice de la siguiente manera De nuevo Hablo Moisés A todo el pueblo De Israel Y les dijo Ya tengo 120 años De edad Y no puedo Seguir siendo Su líder Además El Señor Me ha dicho Que no voy a cruzar El Jordán Pues ha Ordenado Que sea Josué Quien lo cruce Al frente De ustedes Dice El Señor Su Dios Marchará Al frente De ustedes Para destruir A todas las naciones Que se encuentren A su paso Y ustedes Se apoderarán De su territorio Luego el versículo 5 dice Cuando el Señor Los entregue En sus manos Ustedes Los tratarán Según mis órdenes Oiga lo que Moisés Está diciendo Sean fuertes Y valientes No teman Ni se asusten Ante estas naciones Pues el Señor Su Dios Siempre los acompañará Nunca los dejará Ni los abandonará A mi me parece Curioso En cuanto a Como Moisés Se dirige al pueblo Porque le está Hablando al pueblo Le está anunciando Que el En un momento determinado Ya terminó su etapa Ya terminó Su tiempo De liderarlos Y que ahora Ya no va a poder Continuar Porque Dios Ya le habló Y así es que Él no va a entrar A la tierra Prometida Sino el encargo Se lo dio Al siguiente Líder Que en este caso Fue Josué Cuando yo leí Esta historia Yo me puse A pensar Que no era fácil Para Josué Tomar los zapatos De Moisés Es cierto O sea Moisés Es un líder Tremendo Que hablaba con Dios Cara a cara Que tenía una revelación De la palabra Dios lo había usado En milagros maravillosos Cuando sacó Al pueblo de Egipto Y Dios hizo grandes cosas A través de Moisés Y creo que para Para Josué En su humanidad Debe haber sido Difícil concebir Que él sería El nuevo líder De un pueblo Que estaba acostumbrado A ver las grandezas De Dios Un pueblo Que estaba enseñado En el poder Maravilloso de Dios Así es que Creo yo que Para Josué No fue fácil Tomar el liderazgo Tomar la estafeta Pero tampoco fue Fácil para el pueblo Porque el pueblo Estaba acostumbrado A que Fuera Moisés El que diera las órdenes Mire lo que voy a hablar Esta mañana Que interesante Así es que Yo creo que el pueblo Tuvo que trabajar Con su manera de pensar Para aceptar Un nuevo líder Como muchas veces Nosotros Nos cuesta entender Un cambio de liderazgo Porque los liderazgos Viejos Han dejado marcada Nuestra vida De tal manera Que es difícil Volver a Comenzar Con nueva manera De ver las cosas El punto es Que la tradición Las costumbres Nos han llevado En una esclavitud De pensamiento Y como nosotros Ya estamos acostumbrados A pensar así Dios tiene que trabajar Con nuestra manera De pensar Para que podamos Aceptar El nuevo liderazgo Y comenzar Una vida floreciente Por eso Al pensar En estas dos vidas Tanto en la de líder Que estaba dejando El puesto Porque también A los líderes A veces nos cuesta Dejar el puesto ¿No es cierto? Cuando nuestros hijos Se casan Comienzan una vida Diferente Y nosotros Como padres No queremos soltar El liderazgo Queremos seguir liderando A los hijos Y ya los hijos Ya están en el momento De comenzar Su liderazgo Dios también va a estar Con ellos Es lo que le dijo Moisés Al pueblo Dios siempre va a seguir Con ustedes Aunque haya un cambio De liderazgo Dios va a continuar Con ustedes Y lo que no lograron Conmigo Van a lograrlo Con el nuevo liderazgo Nosotros Tenemos que aprender A tener esos cambios De liderazgo Que muchas veces Suceden en la vida Y entonces yo me puse A pensar también En que esos liderazgos Tienen que ver Muchas veces Con un cambio de papá Dígame si no Hubo un fracaso Hubo un divorcio Hubo una Que le diré yo Una muerte de un cónyuge Quedó viudo Viuda Y hay que iniciar De nuevo una vida Y va a haber Un nuevo papá Va a haber Una nueva mamá Y muchas veces Esa resistencia A los cambios De los liderazgos Porque no lo vemos así Sino lo vemos como Está usurpando El lugar de aquel Que fue mi líder De aquel que fue Mi cabeza Yo escuché la historia De un hombre En una iglesia Que no aceptaba Al nuevo pastor Había un nuevo pastor En esa iglesia Hay algunas iglesias Algunos ministerios Que trabajan Y cambian los pastores De tiempo en tiempo Y entonces A esta iglesia Le tocó El cambio de pastor Y este hombre No aceptaba Al nuevo pastor No quería Al nuevo pastor Porque el pastor Que estaba antes Era un hombre Que se había Identificado con él Fíjese que interesante Se identificó Eran uña Y carne Para no decir Otra cosa Pero el punto Es que Este Estaba bien unido Con el antiguo pastor Ya le conocía El modo de andar El modo de hablar Hasta le sabía Me imagino Los pensamientos Que se yo Tantas cosas Una identificación tremenda Al grado Que no aceptaba Al nuevo pastor Pero ese pastor Sabio Le dijo Yo no he venido A ocupar El lugar De tu pastor Yo no he venido A usurpar Un lugar Le dijo Oiga que interesante Le dijo Yo he venido A continuar La obra Que tu pastor Dejó Es la etapa Que a mi me toca Y oiga Le dice Yo no quiero ser Tu pastor No te preocupes Tu pastor Puede seguir Siendo el antiguo Pastor De esta iglesia Pero si te sobra Un poquito De amor Para mi Regálame ese poquito Para que juntos Hagamos la obra Que Dios quiere En este lugar Así es que En ningún momento Voy a ocupar El lugar De tu pastor En tu corazón El seguirá siendo Tu pastor Tu padre Espiritual Dice que el hombre Cambió totalmente Y dijo Ah bueno Entonces así estoy Dispuesto a trabajar Con usted Mire que interesante Como la actitud De un líder Sabia Puede hacer Que la actitud De una persona Cambie Interesante No le parece Porque si nosotros No aprendemos A ver la vida Como Dios No la quiere mostrar Nos vamos a resistir A los cambios Nos vamos a resistir En un momento Al cambio Que la vida Nos está dando La oportunidad De tener Pero como no lo vemos Con los ojos correctos Entonces rechazamos El cambio Yo he aconsejado Algunas veces Algunos Algunos padres Que toman el rol Con la familia Pues algunos ya les dan El paquete completo Mamá y Tres hijos Y a ti allá Viene listo El paquete Y son hombres Que han tomado El rol Independientemente De querer ocupar El lugar del padre De los jóvenes De los muchachos De los niños Ellos dicen Yo no vine a ocupar El lugar De tu papá Simplemente vengo A continuar la etapa Y lo que yo pueda aportar Lo voy a hacer Y he visto Como los jóvenes Los niños Aceptan Esas paternidades Que no están Pretendiendo Ocupar El lugar Del padre O la madre Sino simplemente Con el objetivo De continuar La etapa Que les queda Por delante Mire que interesante Es que nosotros Debemos aprender A ubicar Los liderazgos Como Dios Nos los da Y para lo que Dios Nos los da Hay personas Que nos aferramos A liderazgos Y los liderazgos En un momento Ya no son funcionales Moisés dijo Tengo 120 años Yo sé que a veces Los liderazgos Nos aferramos A patrones A moldes Y aquí estos coritos Y con himnario Y aquí así se canta Y entonces viene Un líder nuevo Y quiere hacer Mejoras Cambios Y quiere empezar A danzar Y a brincar De otra manera Y a cantar De otra manera Con otros ritmos Y nosotros venimos Y nos aferramos Al liderazgo viejo Y no queremos Tener el cambio Porque no nos gusta Si me entiende Estamos acomodados A una manera De vivir Dios quiere Hacernos pensar De una manera Diferente esta mañana No únicamente Para que usted Pueda venir A una iglesia Contento Alegre Esperando los cambios Que Dios quiera hacer Y gozarse Y disfrutarlos Si antes Danzaba en un pie Y ahora le toca Con los dos Pues dance Con los dos Y se Es cuestión De manera De ver Por una manera De pensar Cambios De paradigmas Correcto Quitar paradigmas Moldes Costumbres Tradiciones Entonces yo me imagino Que para este pueblo No fue fácil Pero encontré Tres principios Que deben Estar en un liderazgo Confiable Porque yo creo Que fue lo que Josué Hizo aquí Y también Y también fue lo que El pueblo En un momento Determinado Pidió Creo que Un liderazgo Debe dar a conocer Su procedencia De donde viene A donde va Quien es la persona A la que yo me voy A someter Si me entiende Que tipo de liderazgo Tiene la persona A la que yo voy A seguir La persona que va a ser Mi mentor Hay muchas personas Que debido a Temores de liderazgo No tienen liderazgo Que los guíe La Biblia No habla en si De la palabra liderazgo Sino habla de guías Pero la palabra guía Conlleva la palabra líder Es una persona Que guía Y dirige A alguien más Yo siempre recomiendo Que toda persona Debe tener un mentor Alguien que lo lleve A donde quiere llegar Pero alguien Que ya esté allí En ese lugar A donde usted Quiere llegar Yo creo que podemos Tener más de un mentor Porque cada área De nuestra vida Lo va a necesitar Si usted quiere Limpiar bien Tiene que haber Alguien que le enseñe A limpiar bien Todos limpiamos Pero no todos Limpiamos Porque sabemos Limpiar Simplemente Como dijo alguien Limpiamos Por donde pasa la suegra Bueno si es que A usted le importa Donde pasa la suegra Porque a algunos Quizás no les importa O por donde se mira Y dejamos la basura Metida bajo la alfombra En fin Limpiamos como pensamos Pero otra cosa Es saber limpiar Y para saber limpiar Alguien nos tiene que enseñar Todo en la vida Se aprende Si o no Todo en la vida Se aprende Algunas veces Si nosotros No conocemos La procedencia De liderazgo Que vamos a seguir Vamos a correr Vamos a correr El riesgo De ir a parar Donde nunca Nos imaginamos Ir a parar Algo que Josué recibió Fue La paternidad La mentoría De un liderazgo Que lo llevaría A formar en él El carácter Que necesitaba Para dirigir Un pueblo Y conquistar La tierra Que Dios quería Dice que Moisés Josué Fue un hombre Fiel a Moisés Que estuvo ahí Bajo el liderazgo Aprendiendo Aprendiendo A hacer las cosas Algo que me llama La atención Cuando Moisés Habla Dice Ustedes van Y conquistarán Esa tierra Y cuando ya estén ahí Seguirán mis órdenes Moisés ya no iba a estar Y él dijo Seguirán mis órdenes Ahora Con que confianza Moisés Pudo decir Que ellos seguirían Sus órdenes Porque había dejado Un hombre No con el corazón De él Aunque Sino con el corazón De Dios El cual había aprendido A tener Moisés Entonces había una confianza Yo creo que la procedencia De líder Debe ser importante Número dos La presencia De Dios En ese líder La presencia De Dios En aquel Que va a guiar Nuestra vida En un momento Determinado Que nos va a llevar A lo que Dios quiere Y número tres No me voy a detener Mucho ahí Porque tengo Algunas cosas más Que compartir Esta mañana Es encontrar Sobre ese liderazgo La dirección De Dios Para hacer decisiones Porque creo que Fueron los requisitos Principales O la base Que había En Josué Por eso es que Cuando Josué Comienza a dar Las primeras órdenes Después de haber Recibido las órdenes De Moisés El pueblo dice Si dice Estaremos contigo Te seguiremos Y te obedeceremos Si la presencia Del Señor Está contigo Como estuvo Con Moisés O sea De alguna manera Hay una línea Que no se va a perder En el liderazgo Que vamos a seguir Porque va a haber Una confianza En el Dios Que nos dirige Y que nos da La certeza En nuestro corazón Que ese lugar Donde nosotros Debemos estar No por nuestras Conveniencias Personales Sino por la dirección De Dios En nuestra vida Porque los cambios De liderazgo No son fáciles Entonces Hay aquí Un pasaje Que yo quiero Dejarle también Para poder entender Todo este asunto Del cambio De liderazgo Porque no se que cambios Vaya a experimentar Usted en su vida En cuanto a los cambios De liderazgo Como le dije Puede ser Que sea con un nuevo Cónyuge Puede ser Que sea un nuevo Papá Una nueva mamá Un cambio de jefe En el trabajo Que se yo Cuantos cambios De liderazgo Pueden suceder En el trayecto De nuestra vida Pero lo más Importante Es que nosotros Tengamos una relación Con Dios Que nos de la oportunidad De conocer El propósito Por el cual Estamos Donde estamos Diga esta mañana Yo sé donde estoy Yo sé Cuando debo estar Y sé Por qué debo estar En los lugares Que yo estoy Aleluya Esa es una convicción Que debemos tener Siempre Porque si conocemos Los planes divinos De Dios No creo que nos vaya mal Aunque aparentemente Sucedan situaciones Difíciles Pasemos por problemas Que eso es parte De la vida Pero la garantía Está En que Dios Nunca te dejará Nunca te abandonará No porque en un momento Estés en el lugar correcto Porque no somos perfectos Pero la garantía De que tu vida Está dirigida Por un Dios Bueno Poderoso Maravilloso Capaz De cambiar Lo que sea necesario Es una garantía Para seguir adelante ¿Sí o no? Muy bien Entonces mire lo que dice Este pasaje De Efesios 4 23 Efesios 4 Voy a leer El 18 Efesios 4 18 Entenebrecidos En su entendimiento Excluidos de la vida De Dios Por causa De la ignorancia Que hay en ellos Y por la dureza De su corazón Pablo estaba Dando a entender Porque las personas En un momento Experimentaban la vida Que tenían Y una de las cosas Es Dice aquí Que es por la ignorancia Y la siguiente Es la dureza Del corazón Cuando hablamos De ignorancia Hablamos Por falta De enseñanza Falta De conocimiento Dice la escritura Que el pueblo Perece Por falta De conocimiento Y es lo que Dios Quiere que recibamos Esta mañana En cuanto a la oportunidad De tener un cambio De liderazgo Cuando yo veo Ignorancia Entonces entiendo Por enseñanza Y conocimiento Y en el trayecto De mi vida Aprendí Que la unción Oiga lo que voy a decir Esta mañana La unción Del Espíritu Santo Liberta Rompe yugos Te deja listo Para una nueva oportunidad Listo para comenzar Algo en la vida Pero que es lo que Luego necesitamos Después de haber sido Libres Tener el conocimiento De como se hacen Las cosas Y eso solo se aprende Por la palabra De Dios enseñada Porque la enseñanza Forma El conocimiento Forma La unción Liberta Pero el conocimiento Forma Si nosotros No tenemos enseñanza De como se hacen Las cosas Como lograremos Tener la vida Que Dios tiene Para nosotros Entonces es importante Que usted y yo Aprendamos a hacer Lo que queremos Hacer en la vida A razón de que Dios está Trabajando Con los liderazgos Yo creo Yo creo que Número uno Dios está Trabajando Con los cambios De liderazgos Para sacarnos De comodidades De tradiciones Y costumbres Que ya no son Funcionales En nuestra vida Como hacía mamá Y tiene mucha fama ¿Verdad? Esa actitud De mamá En cuanto a la Corrección De los hijos Dice El chancletazo Seguro Muchos recuerdan A mamá Por el chancletazo El zapatazo El cinturonazo El peízco Los ojos La mirada ¿Sí o no? Y muchos hijos Agradecen Inclusive Dice Ah si no fuera Por la chancleta Mi mamá Yo no sería Quien soy Dice El chancletazo A tiempo El zapatazo El golpe A tiempo Ahora mi pregunta Es ¿Será que siguen Funcionando Los chancletazos En estos tiempos? Ah ¿Será Que siguen Funcionando Los cinturonazos ¿Será que Realmente Están formando Hijos O simplemente Están reteniendo Una malformación Para próximos Tiempos Yo he visto Muchos hijos Que tienen Un comportamiento Por necesidad Por imposición Y por la etapa Pero también Conozco Muchos Que han dicho Solo que Cumpla Mi mayoría De edad Si te vi Ni me acuerdo Me explico Esta mañana Allá Los Sesenta Y Cincuenta Empiezan Tenía razón Mi papá Pero A razón De que Empiezan Los reconocimientos De las experiencias Y el dolor Que en un momento Han tenido Que padecer Para poder Decir Tenía Razón No fue No fue Realmente El chancletazo El que Los hizo Reflexionar Sino La experiencia Que tuvieron Que vivir Y que en un momento No era el plan De Dios Cuantos De nosotros Pasamos Por situaciones Y sufrimos Lo que Dios No planificó Que sufriéramos Pero de alguna manera Dios lo ha vuelto Para bien Porque su amor Es incondicional Y es perfecto Muchas veces Yo me pregunto ¿Por qué las pláticas Matrimoniales No también son Para solteros No también son Para divorciados Para viudos ¿Por qué no Las pláticas Matrimoniales Se dan A todos En general Sino A los matrimonios Que ya estamos Caminando Y que estamos Viendo ahora Cómo resolver Problemas Que si hubiera Habido una plática Anterior A ese matrimonio Y a esa experiencia Quizá no tendríamos Que estar pasando Por allí Me explico Esta mañana ¿Por qué Tenemos que tener Una medicina curativa Cuando podemos Tener una preventiva Anticiparnos A situaciones Aprender a través De experiencias De otros A corregirlas Nuestras En un momento Sin haberlas Vivido realmente Pero la humanidad Se hace Sus conclusiones Se hace Sus determinaciones Y entonces Trabaja En sus soluciones Pero cree usted Que no sería bueno Que un joven De 17 18 20 Un jovencito De 50 De 65 Escuche Una manera De componer Su vida A través De una enseñanza De un cambio De liderazgo Una manera De pensar Yo digo Voy a hacer Una plática Para matrimonios Y que vengan Todos Porque todos Necesitamos Oír Cómo mejorar Nuestra vida En una vida Matrimonial Una vida familiar No porque La estemos Viviendo Necesariamente Sino porque Quizás Es un proyecto Que tenemos Para comenzar Una vida O rehacer Una vida Y entonces Vamos a llevar Mucho conocimiento Anticipado Me explico Esta mañana Dios quiere Hacernos Pensar Un poquito Más allá Una vez Me dijo Mi nuera Suegro Lo que pasa Es que nosotros Estamos acostumbrados A pensar En el momento Que estamos Viviendo Y no unos Tres Cuatro Cinco Pasos Más allá De lo que Va a suceder Con lo que Estamos viviendo Y yo dije Tienes razón Nosotros debemos Planificar Y debemos Calcular Pero no únicamente Para pasar El momento Sino para Aquellos días Que vienen Si pero Y que tal Que me muero Bueno pues Vérese contento Planificado Por lo menos Para una vida Mejor Pero creo Que tener una vida De día a día Esperando que pase Lo que pase Y a ver que Dios Me trae Y a ver que Dios Me tiene No va a ser una vida Realmente satisfactoria Si no Dios No nos estuviera Hablando esta mañana Para poder mejorar En cuanto a cambiar De liderazgo Diga conmigo Un cambio de liderazgo Me vendría bien O si no Diga Creo que el cambio De liderazgo Que hice Está siendo bien En mi vida Está cambiando Mi manera de pensar Mi manera de ver Las cosas Porque la vida Continúa Y Dios tiene una vida Maravillosa Para cada uno De nosotros Dios está expectando Que usted y yo No caminemos En ignorancia Porque cuando uno Camina en ignorancia Y les acontecen Todas esas situaciones Que usted no había Querido vivir O no habría querido Tener Se endurece El corazón Por esos acontecimientos Y entonces La situación Se vuelve peor Dios quiere Hablar a nuestra vida De tal manera Que nosotros Entendamos El versículo 20 Del mismo pasaje De Efesios 4 Dice Pero vosotros Pero vosotros No habéis aprendido A Cristo De esta manera Si en verdad Lo oíste Y habiste sido Enseñados En él Conforme a la verdad Que hay en Jesús Versículo 22 Que en cuanto A vuestra anterior Manera de vivir Os despojéis Del viejo Hombre Mire que interesante Que se corrompe Según los deseos Engañosos Y que seáis Versículo 23 Renovados En el espíritu De vuestra Mente Hoy le podemos Encontrar un mejor Sentido a ese pasaje A una mejor Importancia A una mayor Importancia En cuanto a salir De la ropa vieja Cuantas personas No salen De la ropa vieja Menos saldrán De la vieja ropa Si o no Dice Es que ahí la tengo Dice Por si vuelvo A regresar A esa talla De mis 17 Mire Y no le estoy diciendo Que usted no pueda Regresar a esa talla A lo mejor Va a regresar Pero mientras Usted regresa Esa talla Ya le puede estar Sirviendo A otra persona Y usted va a cosechar En abundancia He visto Closets De mamás Con la ropa Del niño De 6 meses De 9 meses Ay que Ay no Es que aquí lo tengo Ya el mamut Tiene como 40 Y todavía Tenemos los Closets llenos Ahora Yo me pregunto Yo me pregunto De donde vendrán Esas actitudes De guardar Y guardar Y guardar Y guardar Ay es que me puede servir No es que Es que a lo mejor Es que a lo mejor Y cuando a lo mejor Le sirve Ya no se acuerda Que lo tiene Y entonces Compra Ay si aquí tenía Para la próxima Nosotros tenemos Un problema De actitud Porque venimos De culturas Con liderazgos Que nos enseñaron A hacer así El otro día Yo le decía A mi esposa Nosotros No renovamos Para actualizarnos Sino nos renovamos Porque ya no sirve Lo que tenemos Si o no Aprendimos que Había que comprar Zapatos Cuando ya Las suelas Estaban desapareciendo Y ya no Y ya no Habían pastas De cuadernos Para meterles Por dentro Y que aguantaran Otro poquito Si o no Algunas Algunas Experiencias No tenés ahí Cuadernos De esa pasta Dura Para que aguante Otro poquito El zapato Y entonces Los zapatos Se compraban Porque pues Ya se habían Terminado Si o no Entonces Hay una cultura Que no trae Un renuevo Por renuevo A ver si me explico Esta mañana Si no Porque ya no sirve Lo que tenemos Ya no Pero sabe Cuál es el problema Con Dios Es que lo que no sirve En Dios Está en nuestros corazones No encima de nosotros Como la ropa Porque al fin y al cabo Usted dice Si el zapato Tiene hoyos Y solo anda Lo de arriba O los calcetines Igual Pues usted los va a cambiar Al final de cuentas El problema Es que el estilo De vida No se va a mostrar De una manera igual Y entonces Lo que pasa Es que nosotros Seguimos viviendo Una vida Que nos está Haciendo daño Que ya no está Haciendo productiva Pero la seguimos Aguantando Porque es parte De la vida Que nos tocó Cuando Dios dice Mijo esa vida Hay que dejarla ya En tu pasado Botado Sepúltala Juntamente con Cristo Y resucita Con Cristo A una nueva vida Llena de bendiciones Llena de Expectativas Maravillosas Por eso es que Es importante Los cambios De liderazgo Que pasaría Con un niño Que comienza En una escuela Que llega hasta High school O hasta el grado 12 Quiere ser médico Y no sale De esa escuela Esperando ser médico Ahí pasará Toda su vida Si me entiende Porque ese Liderazgo Está capacitado Para llevarlo A cierta etapa Y luego se necesita Un cambio De liderazgo Diga conmigo Cambio De liderazgo Pero esas Son decisiones Que nosotros Necesitamos Tomar En la vida Cuál es El liderazgo Que me va A llevar A esa vida Que Dios Está tratando De enseñarme Por mi palabra Por eso le digo Hay muchos Liderazgos Tradicionales Como el liderazgo De la chancleta Como el liderazgo Del cinturonazo Porque es todo Lo que tenemos En la cabeza Es verdad Es todo Lo que hemos aprendido Pero cuantos Podemos creer Esta mañana Que hay más Que aprender Que todavía No lo sabemos Todo Yo me acuerdo El consejo De mi abuelito Mi hijo A la mujer Ni todo el dinero Ni todo el amor Quizá eso le funcionó En su tiempo Pero en este tiempo Hay que todo el amor Y todo el dinero Si no A usted no No le va bien Me explico Esta mañana Porque uno Va aprendiendo En la vida Yo prefiero Inspirar a mi hijo A mi hija A hacer algo Que obligarlo A hacer lo que yo quiero Porque no va a tardar Lo que yo obligue ¿Me explico? Esta mañana El señor Anticipó Al pueblo De Israel Que más adelante Dejarían De adorarlo Y de obedecerlo Y se volverían A otros dioses Y leyendo la escritura Me encontré Que cuando Josué Termina su liderazgo Y se terminan Los líderes Que siguieron A Josué De ahí en adelante Ya nadie Le dijo a nadie Quien era el dios De sus padres Mire que interesante Ya no siguió La enseñanza Del dios Que los había Sacado de Egipto Del dios Que los había Llevado Con el maná Diario Del dios Que había Hecho tantos milagros Dice ahí La escritura Que ya no se Ya no sabían Dice Los hijos De los hijos Ya no sabían Quien era dios Porque me imagino Que adoptaron Normas Que excluyeron A dios Yo me pregunto En la biblia Donde está El liderazgo Del chancletazo Porque algunos Han adoptado El ministerio De la vara Literal Si o no Y entonces No Con la vara Con las manos No porque son santas Entonces ya con la vara Ya se Quita la mano Del De la acción Y entonces Con la vara Y entonces empezamos A corregir con vara Veinte generaciones Y a puro palo A estos Se componen A palos Aquí la gente Se compone Entonces Resultan queriendo Componer a medio mundo A palos Y los palos No se dan únicamente Con palos literales Sino pueden ser Palazos Con esta boquita Que tenemos aquí Que dejan mayores marcas Que las que deja Un palo literal Hay heridas En corazones Que no fueron causadas Por un chancletazo Literal O por un palazo Literal Pero si por una palabra Que los marcó Para toda la vida Tonto bueno Para nada Me viniste a complicar La vida En lugar de ser Una bendición Dicen que los niños Traen el pan Bajo el brazo Pero vos No traías Ni brazo Entonces Una serie De palabras En momentos De enojo Que marcan La vida De las personas Para siempre Crecen Se reproducen Creyendo Que no son nadie Que cree usted Que están enseñando A los hijos No mi hijo Nosotros no nacimos Para eso Mi hijo Eso es para la gente Rica Eso es para la gente Que puede Nosotros nacimos Para esto Cuantos papás Enseñan a sus hijos De esa manera Porque fue lo que Aprendieron Yo conocí Un pastor No vacía el nombre Pero dijo Las mujeres Se componen A patadas Dijo Ahora yo me pregunto Como estarían Las mujeres De esa congregación Y como Y como estarían Los hombres De esa congregación Porque los liderazgos De una u otra manera Tenemos influencia Y acuérdese Que las estadísticas Dicen Que la persona Más introvertida Puede tener Influencia Durante toda su vida En diez mil personas A su alrededor Introvertida Ahora imagínese Los que no somos Introvertidos Cuanta influencia Podremos tener A nuestro alrededor Según el liderazgo Que ejerzamos Por eso es que Urge porque precisa Decía alguien Un cambio De liderazgo Atreverse A ver la vida De una manera diferente Como esta mujer Logró superar Su dolor Entendiendo Que su dolor Era parte De su bendición Porque era La única manera En la que ella Podría identificarse Con el dolor De la gente Eso fue lo que Ella descubrió Pero que hacemos Nosotros muchas veces Con nuestros dolores Que hacemos A veces Con aquello Que nos sucedió En la vida Que no nos gustó Que nos lastimó Nos hirió Nos decepcionó Sino hacernos Sino hacernos Las víctimas Del dolor Ahí andamos cargando Con la victimización Si la palabra cabe De mi dolor Y mi sufrimiento Pero que va a ser Un liderazgo Que renueve Tu manera De pensar Usar Tu dolor Para que Obtengas La victoria Más Extraordinaria De toda Tu vida Una vez Me dijo Una persona Y que de los Y que de los niños Que nacen De una violación Ni modo Que Dios Planificó Una violación Dios no planificó La violación Pero si creo Que planificó El nacimiento De ese niño Y de ese ser Con un propósito Grande En esta tierra Me explico Esta mañana Que le diríamos A una persona Que fue producto De una violación Usted Ni modo Ya que tiene que hacer Algo en esta tierra Porque No era plan Que viniera Pero Un violador Que como cree usted Que se puede sentir Una persona Nacida de un accidente De ese nivel ¿Qué necesita Saber esa persona? Necesita Saber Conocer Y entender El plan divino De Dios En su vida Para usar Su dolor Y obtener La victoria Más grande De su vida ¿Cómo podríamos Vivir Con nuestros dolores Si solo hubieran Sucedido Para frustración De nuestra vida O estancamiento De la misma? ¿Cuántas personas Están estancadas Por no tener La dirección De un liderazgo Perfecto? ¿Cuál es el liderazgo Perfecto? El liderazgo De Cristo Jesús En nuestra vida Solo Él podrá Liderarnos Y guiarnos A una vida Exitosa ¿Por qué Debemos Asistir A una enseñanza De la palabra De Dios? Porque no se trata Del que predica Se trata De que la palabra Cumpla el objetivo En cada corazón Dice el Señor Que le envía Su palabra Y cuando la envía No regresa Vacía ¿Qué le parece Esta mañana? ¿Pero qué tierras Son las que dan fruto? Las buenas tierras Las que tienen En su corazón El deseo De aprender Algo nuevo Algo diferente De aceptar cambios Aunque a veces Son difíciles ¿Sí o no? ¿Cuántos creen Que Dios quiere Sacarnos De una vida Que ya no está Siendo fructífera Porque necesita Ser podado Transformado Formado Para una vida Mejor Pero el problema Está en el liderazgo Que tiene Y que quizá Ya no lo tiene Directamente Pero sigue Influenciando Su manera de pensar Dice la escritura Mira este otro pasaje Que nos puede ayudar Esta mañana Colosenses 3.5 Dice Por lo tanto Considerad Los miembros De vuestro cuerpo Terrenal Como muertos A la fornicación A la impureza A las pasiones Los malos deseos La avaricia La idolatría Dice Pues la ira de Dios Vendrá sobre los hijos De desobediencia A causa de estas cosas Versículo 7 En las cuales vosotros También anduvisteis En otro tiempo Cuando vivías en ellas Versículo 8 Aquí está la bendición Pero ahora Desechad también vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Malediciencia Lenguaje Eso es De vuestra boca Me pregunto Si al chancletazo No lo precederá Una ira O un enojo A ese nivel O será un chancletazo Con amor Te amo Infeliz ¿Sí o no? Es que mire El problema Muchas veces No está En lo que tomamos Para hacer Lo que hacemos Sino en la actitud Con que la hacemos El Señor Lo primero que hizo Para poder corregirnos Porque dice su palabra Que al que toma por hijo Corrige y disciplina Pero no como usted Piensa Ni como yo pienso ¿Sabe qué fue lo primero Que el Señor hizo Para poder corregirnos Y disciplinarnos Fue amarnos ¿Y sabe qué hizo? Ese amor Lo dio todo Por nosotros No podemos corregir Y disciplinar Si no aprendemos a amar El amar Conlleva una enseñanza No únicamente Un chancletazo Un varazo ¿Cuántas? 15 días de disciplina Sentado ahí 6 meses de disciplina No toca la guitarra más Porque falló en esto Y se levanta A los 6 meses Después de Pasó la disciplina Seguí tocando la guitarra Y con la misma formación Me explico esta mañana ¿Qué es lo que Dios Quiere hacer con nosotros? Dios quiere trabajar Más allá De simplemente Las actitudes Que nosotros consideramos Como manera de corregir Cuando el problema Está dentro De nuestros corazones Un enojo Sin control Pensamientos llenos De malicia Dígame si no En un momento Somos fáciles Para pensar en lo malo Siempre estamos pensando Lo peor En lugar de pensar Lo mejor Y la Biblia dice Que debemos pensar En todo lo bueno Todo lo puro Todo lo santo Todo lo recto Todo lo de buen nombre Pero en que pensamos Cuando nosotros Estamos pasando Por situaciones Difíciles Ayer me estaban contando Unos hermanos Estábamos platicando De una persona Que compró una casa Y le costó No sé cuántos millones Y de pronto La casa se le llena De agua por bajo Imagínense Cómo es eso Se le quebró No sé qué Por bajo En la cocina Se le llenó Y la casa Se empezó a emuecer Entonces claro Hay un problema Una situación Difícil Pero mi pregunta No es tanto En cuanto a Qué decisión O qué acción Tomaría uno Sino cuál es La reacción Que uno tiene Ante el problema Cuál es la actitud Que uno está tomando Frente a aquello Que está sucediendo Yo me puse a pensar Una casa Que cuesta 5, 7 millones Y luego se le inunda Por bajo Y se empieza A emuecer Por fuera Por arriba Y usted Qué piensa Gracias Señor Te bendigo Aquí hay algo Que tú quieres Que yo aprenda Qué es lo que Debo aprender Yo me puse a pensar En una situación Difícil Pero eso es dinero Cuando algo pasa Con un hijo Cuando pasa algo Con el cónyuge Cuáles son las reacciones Que nosotros tenemos Entonces mire Cómo Jesús En un nuevo liderazgo Quiere anticiparse Al liderazgo De la ley Y entonces Jesús Viene y hace Una observación Y está Si usted va Conmigo ahí Rapidito Quiero que vea esto Jesús dijo Ustedes han oído Que se dijo A sus antepasados No mates Y todo el que mate Quedará sujeto Al juicio del tribunal Dice la escritura Pero yo les digo Dice Jesús Que todo el que se enoje Con su hermano Ya quedó sujeto Al juicio del tribunal Señor nos estás complicando Más la vida Antes teníamos que hacerlo Ahora solo porque lo pensemos Ya tenemos problemas No El liderazgo de Jesús Quería anticiparse A los sentimientos A lo que en nuestro corazón Se puede guardar Y que en un momento Vaya a salir Para que ocurra Un desastre Si me explico Esta mañana El liderazgo Del Señor Quiere que nosotros Aprendamos A ver nuestro Interior En lugar de querer Cambiar un exterior Que tarde o temprano Se le va a salir Lo que es Una vez dice Que educaron A un gato Lo hicieron Un gato De etiqueta Lo sentaron A la mesa Llamaron Para hacer La exposición De la gran obra Que habían hecho El gato Tremendo De frac Se sentó En la mesa Le pasaron Un pescadito A la parrilla Por la dieta Y entonces Dice que Se sentó El gato Y todos A la expectativa Wow Un gato En ese nivel Pero que cree Cuando el gato Estaba a punto De exponer Su conocimiento Pasó un ratón Con todo Y pescado Y cubiertos Y fráquilo Que el gato Salió Detrás del ratón Quedó botada Toda aquella enseñanza Externa Que pasó Era un gato Y su naturaleza Era cazar ratones Me explico Esta mañana Mi mami Que quiero mucho Y que re toda mi vida Ella ya está Con el señor Tenía una manera De corregir Tenía unos dedos Bien delgaditos Delgaditos Largos Y hay de aquel Que se le saliera Una palabra incorrecta Era así En medida Pero era cosa De una velocidad Increíble Sentía Le ardía Dice ¿Qué pasó? Así nos corregía Para hablar bien En la casa No se hablaban Malas palabras En la casa Respeto Para hablar Para dar buenas tardes Ah no Una mirada Entonces Mi papá Era diferente Un par de patadas Y Y según él Nos componía Yo no sé Por qué Mi papá Agarró ese Y lo peor Es que a uno Se le pega Pero Ahora quiero decirle Que hace muchos años Que pasé A otro nivel De liderazgo Y entonces Pero entonces El problema Mire como Por eso le digo Que lo externo No va a corregir Lo interno Eso es lo que quiero Ejemplificar esta mañana Y voy cerrando ya El mensaje Entonces mi mamá Creía que así Era como nosotros Íbamos a hablar bien A comportarnos bien A decir lo correcto Y sí Y sí Mientras estábamos En los lugares Que lo merecían Pero media vez Estábamos con los Amigotes Donde nosotros Podíamos estar A nuestras anchas No miren Un desagüe No le ganaba A la boquita Una palabra buena No salía de allí Ah pero en la casa Díganme si no Muchas veces Nosotros tenemos Ciertos comportamientos Donde nos corresponde Comportarnos En la iglesia Hermanito lindo Por favor Tome su asiento ¿Quiere sentarse aquí Y quiere sentarse allá? Porque en esta iglesia No obligamos a la gente A sentarse Donde nosotros queremos Aquí usted decide ¿Ah? ¿Sí o no? Ah hermana Hermana su cartera Se le olvidó Ay gracias hermano Somos un amor Pero que hay De nuestra vida Donde Ya podemos ser Quienes Realmente Somos por dentro Aquí solo venimos Nos sentamos Escuchamos Aleluya Gloria a Dios Amén Pero que pase un ratón Esta que se está creyendo Solo porque Me voy Porque me voy De esta iglesia Y Y el amor de Dios Soportados los unos En amor y compasión Paciencia Y donde quedó La paciencia Y el amor No pero es que Es que usted Porque como No es usted Que no siente Que Entonces ese tipo De situaciones internas ¿Se me entiende? Dios quiere trabajar Con nuestro interior Lo exterior Va a ser añadido El cambio Cuando usted mire Que su closet Está cambiando Es porque algo Está cambiando Dentro de usted Yo digo Muchas veces Digo vaya a ver El baúl de su carro El baúl es la cajuela La caja No sé cómo le dicen ustedes Vaya a ver Cómo está su carrito Por ahí Por donde casi No pasa siempre Y usted me dice Así está El corazón de uno Si me explico Nuestros comportamientos Son Fíjese usted Yo no sé Por qué Los mecánicos Tienen un cuidado Con el motor Del carro Increíble Bueno No todos Pero algunos Yo he visto No El aceite El chequeo Pero el carro Ya se les anda Cayendo por fuera Pero el motor Impecable Entonces yo me pregunto Por qué ese tipo De cosas pasan Otros tienen El carro impecable Y el motor Ya casi no da Porque no hay Mantenimiento De motor De sus cambios Pero sí Impecable Limpio Por qué en un momento Nosotros tenemos Ese tipo de problemas Porque solo hay Ciertas áreas Que en un momento Están trabajando Como deben Pero Dios quiere ir A nuestro interior Ver qué hay por allá A ver qué hay De este tipo de cosas Dice Ustedes Ya no son así No se les ha Enseñado así Entonces ¿Qué pasa Con todo ese tipo De actitudes Que andan guardaditas Ahí dentro Que alguien No le vaya a tocar Uno de sus niños Mire que Realmente Se amarra En el pantalón Porque Dices que a mí No me conocen Hay gente Que le dice así A uno Mire conmigo No me hable así Porque ¿Verdad? No me va a encontrar Y yo le recomiendo Que no me encuentre Pero sabe qué pasa Hay tantas amarguras Tantas frustraciones Por dentro Por liderazgos Que nos oprimieron Exteriormente Y que no nos enseñaron Y que no nos enseñaron Cómo cambiar Otras palabras Probaba Pero la esposa Lo traicionó Lo engañó Y sabe cuál fue Su reacción Ir a la casa Agarró la pistola La mató a ella Mató a sus hijos Una se salvó Porque no estaba ahí En ese momentito Y se mató Y se mató Y entonces Y aquel amor Por eso es que Dios Quiere trabajar con nosotros De esa manera Ustedes no han oído así Dijo Otra cosa Dijo Es que ustedes Han oído No cometas adulterio Pero yo les digo Que cualquiera Que mira Que mira A una mujer Y la codicia Ya cometió adulterio Con ella En el corazón ¿Cuántos hombres Tendremos problema Con la mirada? ¿Ve? Ah no Dos miradas Una no Por eso es que Desde que aparece Hasta que se desaparece Dígame si es cierto Hoy un pastor Me encantó Lo que dijo Dijo Hermanas Dijo Ayúdenos A todos los hombres Dijo Por favor Dijo Háganme la campaña No tal vez no dijo así Porque no era de Guatemala Pero Háganme favor Dijo Ayúdenos No se vistan Tan así Tan de una vez Porque Todos los hombres Tenemos problema Con la mirada Dijo No sé Me gustó su Humildad Porque no dijo Esos que tienen problema Con la mirada Dijo No Todos tenemos problemas Dijo Los hombres Y sabe que Él recomienda A los hombres Dice No miren Si no miro Para donde voy Pero no miren No miren Traten de no mirar Traten de no mirar Es que ¿Por qué tenemos que Porque tenemos que Trabajar con el mirar Porque si no Trabajamos con el mirar Ya no la vamos A contar ¿Qué le pasó a David Un hombre Con el corazón De Dios Paseándose el hombre Un día Por su terraza Qué buen trabajo Han hecho estos muchachos Yo me imagino Él Ni idea Descansito Porque ha estado dura La tarea He predicado Domingo Lunes Martes Miércoles Relax No se le No le pusieron A una fea Algunos han bailado Con la más fea Pero a David No le tocó Yo me imagino Que está Bueno Problema de corazón ¿Sí o no? Él era un hombre Conforme al corazón De Dios Pero no era perfecto Tuvo un resbalón ¿Sí o no? Tráiganme esta niña No sé si era tan niña Porque ya estaba grande Y pasó lo que pasó Quedó embarazada Mandó a matar al esposo Mira hasta donde llegó David ¿Se da cuenta Por qué tenemos que trabajar Nosotros siempre Con nuestro interior? ¿Por qué Jesús Quiere que trabajemos Con nuestro interior Antes que con nuestros hechos? Porque nuestros hechos Son consecuencias De nuestro interior ¿De dónde salen Nuestras palabras? De la abundancia Del corazón Si nosotros No cambiamos La abundancia De nuestro corazón Por el conocimiento De la palabra Que tiene que vencer Primero los paradigmas Y bloqueos En nuestra manera De pensar No lo vamos a lograr Por eso es que Yo creo Y por experiencia Personal Se lo digo Que la mejor manera De lograr un cambio En una persona Es trayendo El conocimiento De la palabra De Dios De una manera Práctica Hablar con los hijos Tener tiempos Con ellos ¿Sí me explico? Porque a veces Uno cree Que el chancletazo Va a ser como El microondas Ya estuvo Cambió el niño No Los golpes Que mi mamá Nos dio No nos cambiaron Nos hicieron Saber dónde Dónde hacerlo Y dónde no hacerlo Pero la palabra La palabra del Señor Trabaja En nuestros corazones Establezca liderazgos Que trabajen Con su interior A mí no me gusta El evangelio Donde a usted le prometen Que todo va a estar Color de rosa Que todo va a estar lindo El nuevo marido La nueva esposa Los hijos Van a ser una maravilla Increíble El Señor Está en ese hogar Y hermano Los problemas Van a venir Y necesitamos Sabiduría Y necesitamos Templanza Y necesitamos Mansedumbre Y necesitamos Humildad Y necesitamos Lo que Dios Tiene para nosotros Dios sigue siendo Dios Él te creó Él me creó Él sabe Cómo tú y yo Funcionamos Dejemos que Dios Trabaje con nuestro interior Seguir un liderazgo Conlleva conocer Y saber Que Dios Está en medio Del proceso Así sencillo Práctico Fácil Dios tiene que estar En medio Del proceso Para que los cambios Que tengamos que hacer Los hagamos Con todo el corazón Nuestro corazón Se afectó Se dañó Por liderazgos A nuestro alrededor Pero hay un liderazgo Que vino a cambiarlo todo El liderazgo De nuestro Señor Jesucristo Por eso Él dijo Vengan a mí Los que estéis cargados Y cansados Vengan Vengan todos aquellos Que ya no aguantan Que ya no la hacen Vengan Y dejen aquí la carga Pero mire lo siguiente Cuando el Señor Dijo eso Dijo Tomad mi yugo Que es fácil Y ligera mi carga O sea que no Ya dejó aquí todo mi hijo Y ahora vaya a hacer Lo que quiera No Se tiene que llevar Mi yugo Mi señorío Porque una cosa Es que sea Nuestro Salvador Y otra cosa Es que sea Nuestro Señor Y si es nuestro Señor Él va a dirigir Nuestra vida Y la va a dirigir Para bien Dios es bueno Y seguirá siendo bueno Si o no Vamos a orar Padre Te damos gracias Esta mañana Porque entendemos Que necesitamos salir De muchos patrones De liderazgos viejos Que hoy Ya no funcionan Señor Pero la garantía Que tendremos siempre Porque tú eres el mismo Dios De ayer De hoy De siempre Es que tú estés En medio del proceso Cuando el pueblo Le contestó a Josué Le dijo Nosotros obedeceremos Todo lo que nos has mandado E iremos a donde quiera Que nos envíes Te obedeceremos En todo tal Como lo hicimos Con Moisés Lo único Que pedimos Es que el Señor Este contigo Como estuvo Con Moisés Dices que Señor Lo único Que te pedimos Esta mañana Es poder Reconocer Que estás En medio Del proceso Que estamos viviendo Para llegar A lograr Cumplir Con tu plan Con tu propósito En esta tierra En el cual Indudablemente Están incluidos Nuestros sueños Ayúdanos A despojarnos Del viejo Hombre Viciado Dice tu palabra Y vestirnos Del nuevo Hombre En Cristo Jesús Nuestro Señor A través De tu palabra Hoy somos Libres Por la unción De tu Espíritu Santo Pero también Hemos sido Enseñados En tu palabra Por la revelación De tu Espíritu Santo Lo cual nos forma Y nos transforma Para la gloria De tu nombre Si hay alguien En este lugar Que quiera recibir A Jesús En su corazón Este es el momento Si alguien A través de las redes Sociales Quiere recibir A Jesús Este es el momento Solo repita conmigo Esta sencilla oración Padre te doy gracias Por la oportunidad Que me das De reconocer A Jesús Como tu hijo Unigenito Hoy me arrepiento De todos mis pecados Te pido perdón Declaro que nunca Lo volveré a hacer Señor Jesús Te recibo Como Señor Y Salvador De mi vida Sé que al hacer Esta confesión Tu Espíritu Santo Vendrá a morar En mí Y me ayudará Y me dará El poder Para hacer Lo que yo No puedo hacer Desde hoy Me dispongo A recibir tu palabra A ser enseñado Y así poder Transformar mi vida Padre oro Por todas estas personas Que hicieron esta oración Declaro que su vida Nunca jamás Volverá a ser la misma Y que serán guiados Por un liderazgo Conforme a tu corazón Un liderazgo Señor Que enseñe tu palabra Y que la verdad De tu palabra Sea revelada Por tu preciosísimo Espíritu Santo Si es que bendigo Dios A todos tus hijos Que se congregaron Esta mañana O que más adelante Puedan escuchar Este mensaje Gracias Padre En el nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Y amén Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para tu vida Si deseas acompañarnos Por favor Visítanos en Facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento de Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección O comunícate con nosotros Al 469 215 6985 Los pastores Eduardo y Amanda Vásquez Estarán ansiosos De conocerte Que Dios te bendiga Ricamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!